¿Ya está grabando? Sí ¿Es en serio? Sí No Bueno Baby no porque tienen que apretar el botón Ya está apretado Ay si se mueven Bienvenidos a esta su casa, mi casa, la casa de todos Mentira yo siempre me la paso diciendo eso Bienvenidos a este su nuevo canal Vamos a hacer el Miss Universe look Aquí con la más Ariana Varela Yo ya la conocí en Miss Universe 2019 Yo como director del departamento de maquillaje Y pues hoy la tengo en Miami Se me va la otra semana Ariana ¿Cómo estás? Bien Contenta de estar acá con vos siempre Es un placer Y bueno Me estaré haciendo este video tan interesante Porque te soy sincera Yo he buscado en mi competencia nacional En Miss Universe Argentina Maquillaje de Miss Universe Y no conseguí La gente siempre nos los pide Y obviamente porque estamos siempre en el corre-corre Nunca lo hemos hecho Pero hoy vamos a empezar este nuevo proyecto Y obviamente empezando con The Miss Universe look Lo que yo he dado durante Tres años más o menos En Masterclasses a nivel mundial Pero hoy lo vamos a hacer Para que esté al acceso de todo mundo En su casita Y vamos a hablar un poquito más de De Mariana Porque la gente quiere saber muchas cosas de ella Bueno, acá estamos Normalmente a mí me gusta empezar un maquillaje Teniendo la cara completamente limpia Previamente a todo esto Yo le limpie la cara a Mariana Le limpie el rostro Y le hidratamos Lo primero que yo acostumbro a hacer Es de que después de que le hicimos todo el hidratante Le aplicamos primer por todo el rostro Cuello también Y empezamos con los ojos ¿Qué estoy aplicando? Aplicando corrector Es el número 20 de MAC Con dos o tres tonos más claros Que el color de piel de Mariana En el otro párpado Por cierto, estas brochas las sacamos Hace como una semana Me siento muy orgulloso Porque he trabajado durante la pandemia Durante la cuarentena aquí encerrado En este proyecto Ensayando brocha por brocha Y tratando de que sean bien específicas Para todo lo que hace una reina de belleza Hay muchas mujeres allá afuera Que maquillan con dos o tres brochas solamente Creo que es importante Y la técnica esta es en tener buenas brochas Shopbubba.com Pueden tener más información Sobre estas brochas Que vienen 18 brochas Todas las brochas que tú necesitas Para hacer un maquillaje perfecto Y son súper fáciles de manejar Después de haber tenido la cama Lo que me gusta a mí llamarle Para que la gente entienda ¿Por qué? Porque si tú coges un lapicero Un ejemplo Si coges un lapicero Y vas a escribes en el piso No te va a escribir Pero si coges un lapicero Y escribes en una hoja Obviamente te va a escribir ¿Por qué? A lo mismo estamos haciendo aquí Con un corrector Estamos aplicando la base En otras palabras De todo lo que vamos a crear Porque si vamos directamente Con sombra al párpado No va a dar el mismo pigmento O lo mismo que queremos hacer Lo esencial Es de que empecemos con esa cama O en esa base En concealer En corrector Terminado de aplicar ese corrector En todo el párpado del ojo Lo vamos a sellar Aquí lo estamos sellando Con el color Miami De la paleta también estrella Que la sacamos hace cuánto? Hace como tres meses más o menos Fue también muy meticulosamente hecha Porque estos son los colores bases Para una reina de belleza Y para poder hacer una transición En colores neutrales Con esta sola paletica Vamos a hacer ese look Miss Universe Espectacular De verdad Nadie podía creer Que él había hecho ese look Con solamente esta paleta Sí, es que la idea La idea de un maquillaje Y lo que me gusta Pues más que todo A mis amigas O a mi familia Cuando yo veo a mi mamá Maquillándose Yo me quedo como que Es en serio Que con una brocha Por eso es que Los maquillajes quedan mal Porque no tenemos Las cosas esenciales Y las cosas esenciales No tienen que ser Cien productos Es exactamente Lo que se necesita Creo que Esa es la paleta ideal Como para hacer un look Que no va a fallar nunca Que será apropiado Para todas las ocasiones Porque de repente Tenemos un color más oscuro Que podemos subirle al tono Si queremos Un ojo como más intenso Y podemos usarlo de noche De repente Pero Si es verdad Hay que saber Utilizar los colores Pero creo que esta es La que una Siempre puede llevarse En la cartera Porque no pesa Es súper Es segura O sea no se va a abrir Porque tiene su mansito Y De verdad que a mi Me encantó Bueno si está un poquito Suceso Porque obviamente Esta es la paleta Que yo uso en mi kit Todo el tiempo Entonces está sucia Pero Esta es la paleta También la pueden ver En shopmoo.com Aquí la pueden obtener Por solamente 19,99 La idea es también Que sea Aforbo Para todos Ustedes Como si sea aforbo Dispeo No Favorable No Eh Disponente Accesible Accesible Que sea Accesible Para todos ustedes Especialmente Para mis clientes Que se han convertido En mi familia Entonces Sí Seguimos A hacer Una cuenca Algo muy suavecito Con el color de transición Número Bueno Número No Nombre New York Después del blanco Con el que sellamos Seguimos a New York Que es uno de los más claros Este look Queremos que sea Bien suavecito ¿Cómo te fue En tu entrevista En mis universos Cuéntanos Súper bien Yo lo sentí Muy bien Sentí que Había mucha conexión Entre los jurados Y bueno Yo en el momento De dar las respuestas De hecho Cuando salí Mi traductor Me preguntó Si me habían pasado Las preguntas antes Porque decía Que habían sido Tan Tan directas Y tan No sé Que las había dicho Con tal facilidad Que él pensaba Que las había estudiado Especialmente Cuéntanos Cuál era Bueno Primero me preguntaron Sobre Que había aprendido En mi trayecto Como reina nacional Hasta ese día Hasta mi entrevista En mis universos Y también me preguntaron Sobre mi causa social Que era la violencia De género Buenísimo Que se siente Se siente Pues Para nosotros Que trabajamos También Que les cogemos Cariño A todas estas nenas Se siente Espectacular Cuando a ellas Les va bien En Con el Entrevista Porque es una De las más importantes Y que muchos De ustedes No lo ven No lo ven Porque ustedes Ven solamente Lo que pasa En la noche final En la noche final Es solamente Esas dos Tres horas De concurso De belleza Pero recuerden Que previo a esto Son dos Tres semanas Ellas compitiendo Entonces A veces la gente dice No, esa no fue La que me gustó La que quedó Pero es que De pronto se votó Dos semanas antes Es verdad Bueno, por avanzar Un poquito Por aquí ya empecé ¿Cómo se marca Una cuenca A mi estilo A mi técnica Bien natural Me gusta que Empezar desde Lo más afuera Del ojo Subiendo Literal Hasta la ceja Yo maquillo Encima de la ceja La bajo Hasta el puente De la nariz Y la termino Ahí difuminando ¿Por qué? Porque si la luz Si tú ves una foto O un video La luz pega De frente Y siempre Esto Aquí arriba Hace que El ojo Crezca Se vea mucho más grande Y pues La idea de un maquillaje Es que el ojo Se vea grande Como chiquito Pero más grande Mejor Mariana ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Bueno Estoy caminando En un gran internacional Así que vamos a representar a la Argentina Nosotros con un curso Gran Slam Estoy muy ansiosa Por ir Así que va a ser una linda oportunidad Estoy muy contenta Yo también estoy muy contento De eso Porque ella Ella es una nena Demasiado de Es una nena Demasiado de aplicada Nunca le dice no Absolutamente a nada Ella siempre está dispuesta Para todo Entonces Esta es la clase De reinas Que necesitamos Y más en Miss Grant Chicago Este es otro color De transición Después del blanco Otra vez que hicimos La cama La base Para poder sellar Seguimos a New York Para darle Esa cuenca Y abrir ese ojo Directamente Hacia la ceja Y por el Bridge O el puente de la nariz Seguido por Chicago Bueno aquí estamos aplicando Chicago como les conté Pero lo estamos haciendo Con una brocha Mucho más delgada ¿Por qué? Porque no queremos O mejor dicho Queremos respetar Todas las líneas Que ya hicimos Con los colores anteriores Entonces si yo hago Esto con una brocha Mucho más ancha Voy a pasarme Al color New York Que ya hice Entonces la idea Es de que la brocha Sea mucho más angosta Y se pueda ver Esa transición Automática Como podemos ver En un ojo A diferencia De el otro Aquí ya tenemos Un poquito más De una cuenca Más marcada Y al otro lado Con el solo color New York Que hicimos Se ve mucho más soft Eso también es aceptable Eso depende Para donde usted vaya En este caso Vamos a ir a hacer fotos Tipo Miss Universe Entonces Vamos a avanzar Con el otro ojo Bueno terminada aquí La cuenca Con estos dos colores Como habíamos mencionado Antes Vamos a seguir Al párpado móvil En el párpado móvil Es donde va El color Donde a mi me gusta Poner es El color El brillo Donde me gusta Hacer líneas Poner piedras Allí es donde va Toda esa locura Que quieras inventar En este caso Esta es la otra paleta Que también está Un poquito sucia Pero Esta paleta Tiene los colores Para el párpado móvil Y son también Colores muy básicos De transición Para que este maquillaje Se vea bien limpio Cuando yo aplico El color O lo que sea Que yo vaya a aplicar Normalmente Mucha gente allá afuera Pone otra vez Otra capa De base De corrector A mi no me gusta Hacer eso Creo que Se ve demasiado De cargado Entonces Lo que yo hago Es que Aplico Este color En el párpado móvil Lo aplico Por todo El párpado móvil Ya puesto Lo único que hago Es que trato De darle Un poquito De definición Incluso otra técnica Que para mi Es mucho más fácil Es Limpiar La zona Si también Limpiar Exactamente eso Lo que tu estás pensando Es lo que yo iba a decir Pero yo iba a decir En otras palabras Vuelvo al Al pincel Más chiquito Con el que usé El color más oscuro Y me le paso Por encima Bueno y terminado El párpado móvil Con el color Cancún Que es uno de mis favoritos Que es súper Suavecito Da la ilusión De que todavía Está ahí El ¿Cómo se dice? El concealer Puesto Entonces Pero obviamente Con un poquito De brillo Solamente tratamos De borrar Esas líneas Que hay Y Proseguimos A Mi técnica La técnica mía En mis universos De que no me gusta Que nada quede Con muchísimas líneas A ti te gustan Las líneas Te gustan El delineador Y todas esas cosas Así a ti te gusta Sí, pero no tanto Porque tengo El ojo como chiquito Sería O el párpado caído No sé como le dicen Ajá Pero como que El delineador muy ancho No me favorece Para nada Sí, a mí me gusta El delineador Pero tiene que ser Demasiado Delgadito Por eso trato De irme con Bayamón Por cierto Esta paleta La nombré Miami, New York Chicago y Bayamón Porque estos son Los cuatro ciudades Donde yo he vivido Donde he aprendido Maquillaje En todas En todas sus áreas Bueno, aquí estamos Creando ese Ese eyeliner O ese delineado Pero lo estamos Haciendo con sombra Obviamente Mucho más oscura De todo lo que hicimos ¿Para qué? Para levantar ese ojo No queremos Nada de Medidas de que Cuando esta nena Este concursando En entrevista Como vimos Ese ejemplo Desde un principio El jurado te diga ¡Wow! ¡Qué bella eres! Mentiras que de abajo Entonces hay un montón De maquillaje ¿No? ¿Por qué mentiras Que Mariana entiende De maquillaje Para Ya que estamos En ese tema tan puntual De belleza sin maquillaje Y ya que la gente Está preguntándose ¿Qué tengo en la cara? Bueno Ya es de público Conocimiento Si me siguen En mi Instagram Que es La mascarilla A mí me hace Super mal a la piel Y bueno Me ha salido Un grano acá Que se convirtió En quemadura Por unos pads Que intenté probar De un ácido Y bueno Eso es lo que tengo acá Tengo una pequeña quemadura Pero nada Hay que asustarse Diga la verdad Se comió un chicken now Sí Pero no me suelen hacer nada Eso es verdad también No coman porquería Mentiras Pero no Eso fue lo que le pasó Se está diciendo la verdad Aquí seguimos Dándole altura Al ojo Como les dije anteriormente Me gusta que este ojo Se vea Bien alto Y bien oscuro Desde la cola Hasta el final No lo traigo Hasta 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 dentro Solamente lo dejo Allí en la mitad Para que De adelante Hacia afuera Le pueda poner Un poquito Delineador negro Líquido Esto es solamente Para darle un realce Bueno Terminado ese delineado En sombras En la sombra Más oscura Que será El nombre Era Bayamón Vamos a darle Delineado Con negro Líquido Pero lo vamos a hacer Muy delgadito Desde el frente Hacia atrás Pero Muy delgadito Cosas que pasan Mariana se me acaba de mover Entonces como el lado Ya quedó Ancho Vamos a tener que hacerlo Un poquito más Un poquito más De la hora De la hora De la capilla Pero bueno Seguimos con bayamón Otra vez Que este es el color Mucho más oscuro Y lo vamos a poner Solamente aquí Una colita Para darle Esa transición Desde lo más oscuro Hasta lo más claro Aquí vamos a volver A recalcar Ese color Cuando ya tengamos Base puesta Seguimos con Lo mejor Lo que más me encanta Que es Contornos Y highlights Esto es lo que hace De que la cara Se vea ya más Dimensional Bueno seguido Por la base A mí me encantan Estas bases Esta es Max Studio Waterweight ¿Por qué me encantan Estas bases? Me encantan Y las uso Con absolutamente Todo el mundo Porque no son Full coverage No me gusta una mujer Que se vea Extremadamente Más Cartonada Sí Esta base Hace que me dé Una ilusión Más natural Y ya así Con los Con los correctores Puedo jugar un poquito más Para Mariana Es un poquito Oscura Esta es la NC30 De Waterweight Tiene un SPF de 30 Y la puede conseguir En MAC Pero de hecho Ese tono Yo también utilizo la MAC Cuando tengo que ir A algunos eventos De hecho La tengo desde Mis universo Y es mi mismo tono ¿NC30? NC30 Sí Es verdad que me metí Un toquecito más oscura Pero la llevo hasta el cuello Y Está todo Está cómodado Me encanta No utilizo esta Sino La otra Como que es más Más cremosa Más cremosa Más cremosa Ya cuando tú aplicas El corrector Creo que allí ya se balancea todo Y no se ve El rostro tan oscuro Es verdad Tal cual Car base es bien importante Hay mucha gente que Lastima La piel Con la brocha Con la brocha Forma circular Una brocha Que sea bien suavecita Es importante Es importante Cuéntame ¿Qué tú crees De que Miss universo Lo va a comprar Las Kardashian Es que las Kardashian Bueno yo creo que Nada le vendría mejor A Miss universo Que ese toque Como de show Que creo que todos Extrañamos un poco A pesar de que Miss universo Sigue siendo Concurso de un slam Que tiene un gran final Que todos esperamos Con mucha ansiedad Pero Sin dudas ¿Le falta como esa magia? No, no sé Yo creo que A ver Yo amo las mujeres Yo crecí con mujeres No tengo como esa figura paterna Entonces para mí La figura Femenina Es muy importante Y creo que Lo que ha hecho Paula Sugar Para mí ha sido Importante Darle Esa importancia A la mujer Desde otro aspecto Porque la mujer No es Simplemente bella Y ya Entonces La mujer simplemente Funciona para ser bonita Si ella fue llevando El concurso También a lo que pedían Los cambios Los cambios de la sociedad Lo bueno de todo eso Es de que Si dieron la noticia De que Miss universo Va a ser en febrero Si es de seguro Eso También Sí Febrero Y aquí en Miami O sea A mí me quedaría espectacular Y ojalá podamos volver A Miss universo Miss universo Es una organización Que nos dejan Nos dejan saber Muchísimas cosas A último minuto Entonces Todavía no sabemos Tenemos la certeza Al 99% Que va a ser aquí En Miami Pero De que si Yo voy a estar No sé Bueno volviendo Aquí al highlight Acabé de aplicar El corrector Número 25 Si no estoy mal Este es El Pro Longer Concealer De MAC Este es el color Número 15 Este color es demasiado De claro Para Mariana Pero me gusta Porque va a nivelar Todo lo que ya hicimos ¿Se acuerdan? Que pusimos La base Un poco más oscura Pero entonces Aquí va a nivelar Todo Cuando empezamos Cuando empecemos A darle Dimensión Con el blend El corrector Que acabamos de aplicar Lo estamos aplicando En la zona T ¿Qué es la zona T? La zona T Es la parte Que la luz Agarra primero Cuando pega Sobre el rostro Una T Una cruz Por si no lo sabía Tadá Creada esta T Lo que vamos a pasar Es con un Beauty Blender Tengo estos mini Beauty Blenders Que me encantan Incluso son de Mova Cosmetics Por solamente 8.99 Lo pueden conseguir En shopmova.com Vienen dos Beauty Blenders Pequeñitos Y uno más grande Para aplicar la base Y les prometo Que son lo más suave Y creo que la calidad De las esponjitas Se ve cuando Están húmedas Y cuando Se prueban En el tacto Con la piel Vamos a sonar Como que Todo lo que estamos Nombrando En realidad Es como para vender Pero no Obvio Literal Se piensa mucho En el producto Para que sea bueno Porque él Lo utiliza Entonces En realidad Todos los productos Que estamos sacando Han sido Como que bien Estudiados Estudiados ¿Por qué? Porque con esos Clases de colores Con esa clase De utensilios Son con los que Yo trabajo Y con los que A mí me gusta Compartir Pues lo que yo Aparte Todos los cosméticos Que estamos usando Son latex free Y son Animal free O sea Nada de esto Se trata en animales Son veganos Orgánicos Una chimba Aquí estamos sellando Con uno de mis Polvos favoritos Obviamente Ninguna de estas marcas Me está Aportando Nada Pero quiero Compartirte Todavía Pero quiero Compartir con ustedes Obviamente Mis trucos O mis técnicas Este es el Polvo Número uno Que uso A mí me mandan A veces Cosméticos Para tratar Y si Siento que se convierte En crema Ese es el polvo Perfecto Y Air Spawn Lo hace todo Para mí Incluso Siento que Air Spawn Hace que Los make ups Me duren Muchísimo Más Entonces Entre menos Pongamos Mucho mejor El polvo Nunca se pone De esta forma Se pone En forma De golpecitos Para que todo Se llegue De una forma Muy natural Y no se vea Este rostro Tan ¿Cómo fue que tú dijiste? Acartonada Acartonada Para mí es cake Bueno Después de haber sellado El rostro completo De Mariana Que si me gusta Hacer baking Si me encanta Hacer baking Creo que Yo empecé a maquillar Hace 11 años Más o menos Yo empecé con eso Y empecé maquillando Drag queens Entonces Lo del baking Si funciona 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 al máximo Muchas de mis clientes Me dicen Ay el maquillaje Me duró toda la noche Incluso Al otro día Me levanté borracha Vuelta nada Y el maquillaje Perfecto ¿Por qué? Porque el baking Lo es todo Incluso Funciona muchísimo Para que podamos Trabajar Sin problemas En la parte Inferior Del ojo Obviamente Aquí vamos a tener Que crear Esa difuminación O ese juego De colores Neutrales En la parte Abajo del ojo ¿Para qué? Para darle Más definición O tener un ojo Mucho más cuadrado Bueno Cuando tú te veas Como una cucaracha De panadería Eso significa Que estás haciendo El trabajo Bien Yo siento Que mis maquillajes No toman forma Hasta el último minuto Yo que te he maquillado Tantas veces ¿Tú qué sientes? Sí, exacto Es verdad Es verdad Porque uno así Ahora me imagino Y digo Estar toda como empanizada Las cejas Las cejas Es el marco Del rostro Entonces como yo dejo Las cejas Para lo último Creo que eso hace Que ver Que la gente Se vea O mis clientes Se vean raras Y mis clientes A veces Se sienten Se sienten Con mucho miedo Incluso siento Que se sienten Seguras De lo que Está pasando Es porque Ya han visto Mi trabajo previo Obviamente En redes O lo que sea Pero Les da miedito Les da miedito Porque no toma forma Mi make up Hasta El segundo Último segundo Bueno Volvemos al color New York Los colores de transiciones Que empezamos Para hacer El ojo Este color New York Es demasiado De suavecito Entonces lo que Queremos es que se vea Acorde De lo que ya hicimos En la parte de arriba Por toda La parte inferior Del ojo Sin dejar líneas Obviamente Aquí también va esto Muy difuminado Y lo Unimos Con todo lo que ya hicimos En la parte superior Del ojo Seguido por el color Bayamón Solamente En la parte De afuera Del ojo Para darle Un poquito Más de intensidad Desde la cola Hacia adelante Parremos Y limpiamos Todo El baking Que ya Creamos Para poder Empezar A crear Todos los contornos En polvo Seguimos con la paleta Los colores de transición Vamos al más claro ¿Para qué? Para poder crear Esa nariz Perfecta Y seguir Lo que hicimos Aquí mismo Desde la ceja Del puente De la nariz Dependiendo Que tan fina La quieras Y rellenando Para darle Altitud A la nariz Bueno Como mencionado Antes Seguimos a hacer Los contornos Pero esta vez Con polvo Estos polvos Son magníficos Porque los tengo En testing Los estamos tratando Para nuestra nueva paleta Este es uno Que va a estar En la paleta De contornos Es uno Es uno De los más claros Y creo que Al no tener nombre Pero vamos a llamarle Mariana Mariana Me gusta Me gusta ese nombre Lo estamos usando Con esta brocha angular De Mova Cosmetics La vamos a traer Me gusta hacerlo En forma Y va a circular Hasta donde termina La boca Esto es solamente Para darle un poquito Más de dimensión A todo lo que nosotros Ya hicimos De que los highlights Y el contorno Se vean perfectos Y obviamente Tú sientes Que tu frente Es demasiado De alta O Como muchas mujeres Dicen Soy muy frentona Entonces Tú puedes Darle a este contorno Por aquí arriba Cerca al hairline O a O a la línea Del cabello Darle un poquito Más de contorno Hacia abajo Bueno ya Después de haber Hecho los contornos Vamos a seguir Con el blush Honestamente A mi no me gustan Muchos blush El único blush Que me gusta Es de MAC Y se llama Peaches Seguimos con uno De mis pasos Favoritos De que ya La cara Se ve completamente Mate Tenemos todos Los contornos Después de eso Encima Aquí tenemos El contorno oscuro Encima de eso Tenemos El blush O el rubor Y ahora Le vamos a dar Un poquito más De dimensión Con el highlighter Esto Este highlighter Lo vamos a aplicar En el huesito Si tú te tocas Aquí hay como un huesito Yo no sé si es un hueso Esto que es lo que Lo creo Sí, un huesito Sí Bueno Hay algunas personas Que lo utilicen acá No me gusta Para nada Me parece horrendo Me gusta No En realidad Si me gusta mucho Y siempre Pero vos nunca me pones acá Siempre Este highlighter Es de MAC Soft and gentle Me encanta este highlighter Siempre que la maquillo a ella Obviamente no se ha dado cuenta Pero Le aplico un poquito aquí Para darle un poquito de brillo Debe ser claro Que no es acá Sino acá Saber dónde lo estamos aplicando Lo aplico también arriba En la manzanita De la boca Puente Bueno, seguimos con las cejas Obviamente hay que peinarlas Es importante que una ceja Sea natural Desde el crecimiento El crecimiento va Pelos Muy delgaditos Que se ven Pocos Hasta muy tupido A la cola de la ceja Entonces vamos a tratar De dar esa ilusión De dejar esa ceja Destapada En la parte de al frente Volvemos con la misma paleta Un poquito de New York Y Lo difuminamos Con todo lo que ya hicimos Le damos golpecitos Para que se pierda ahí Y se junte Con todo lo que ya hicimos Del contorno Del puente de la nariz Ya tiene mascar Y pestañas puestas Prácticamente Ya el rostro Está cogiendo forma Ahora vamos a hacerle Los labios Este es mi lápiz favorito Es un nude, ¿no? Sí, es un nude completamente Todo Todos tratamos de que sea Colores de transición Bien naturales Entonces yo trato De empezar siempre Por la parte De la manzanita Para darle Esa 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 acentuación Después de haber hecho La manzanita Aquí al frente Me gusta empezar Desde afuera Para darle más Altitud al labio superior Entonces ¿Qué me gusta a mí hacer? Cuando un labio Tiene un color natural Demasiado De precioso En este caso Para reinas de belleza No me gusta usar labial ¿Qué me gusta hacer? Delinear un labio Bien delineado Como lo acabamos de hacer Y mi gloss favorito Es de MAC De MAC Cosmetics Se llama Lip Class Y me encanta Porque funciona mucho Con todo esto De los lápices Entonces lo que yo hago Es que empiezo Aplicarlo de una forma Como si lo estuviera Arrastrando Para poder Unir Ese lápiz Con el lip class Que estoy aplicando Bueno terminado Bueno terminado el labio Con solamente El delineado Con lápiz Y lip class De MAC Cosmetics Terminamos el labio Y terminamos el maquillaje Completamente Ahora lo único Que tenemos que hacer Es darle un poquito De Fix spray Para sellar Este maquillaje Y obviamente Si quieren hacer cambios Así súper rápidos Me gusta añadir Labial Otros colores O si el maquillaje Da cambios Repentinos O si quieren En el waterline En la línea de agua Le podemos poner Un poquito de color Como para cambiar El maquillaje Completamente Y aquí lo van a hacer Un maquillaje Puede ser Totalmente Natural Y si le quieres Dar ese pop O ese look Con color Esta es una forma De que tu maquillaje Quede Perfecto Y lindo Y de Bello Y quede Bello Bueno este es el resultado Final con Mariana Para mi es Es que ella es Como una hermana Ya para mi Entonces Para mi Este primer capítulo De tutorial De Miss Universe Look Para mi es muy especial Que lo esté compartiendo contigo Gracias por venir Y siempre estar disponible Si están interesados En los productos Obviamente aquí Shopmoova.com Lo pueden encontrar Si quieren seguir A Mariana La pueden seguir En cuáles Tus redes sociales En Instagram Utilizo muchas redes sociales Especialmente YouTube Instagram Y los dos Me encuentran con el mismo nombre Mariana J. Varela Mariana J. Varela O a mi en Instagram Con Andrés Felipe Official Producción Apágueme Pese esa luz Para que este maquillaje Ella me empiece a dar Como caritas La idea es que me empiece A dar caritas Momento Antes Quiero decir Que también es un placer Para mi Muchas gracias Por invitarme A este Tu primer capítulo De este Que va a ser Un gran canal De YouTube Estoy segura Gracias por otro día más Regalarme tu arte Y te quiero mucho Ay yo a ti Gracias Mucha suerte En el 2021 Que hagamos todo Con positivismo Con buena energía Lo importante es Nuestra mente Y el universo Dando ese positivismo Para que nuestros sueños Se vuelvan realidad Hagan el bien Para que Les pasen cosas chingadas Hagan el bien Sin mirar a quien Bueno Deme caritas Vamos a las caritas Bye Chau 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 Chau